Hoy llegamos al río 25 seres, todos con sueños, puestas, poderes. Vamos a amarnos, crear y brillar, juntos aprendemos a transformar. Cada sonrisa es una verdad, aquí en el deseado, nuestro hogar. Un y mi circo de amor, donde el río corre mejor. Conectamos corazones, para cambiar mil razones. Colaborar es nuestra misión, un baile eterno de inspiración. En cabañas llenas de emoción, nutriendo el alma una conexión. Con superpoderes, vamos a volar. A un mundo nuevo, por conquistar. Un y mi circo de amor, donde el río corre mejor. Conectamos corazones, para cambiar mil razones. Potenciamos el amor, con el eros y valor. Juntos somos la visión, de un mundo en evolución. Un y mi circo de amor, donde el río corre mejor. Conectamos corazones, para cambiar mil razones. Hoy llegamos al río 25 seres, todos con sueños, puestas, poderes. Vamos a amarnos, crear y brillar. Juntos aprendemos a transformar. Cada sonrisa es una verdad. Aquí en el deseado, nuestro hogar. Un y mi circo de amor, donde el río corre mejor. Conectamos corazones, para cambiar mil razones. Colaborar es nuestra misión, un baile eterno de inspiración. En cabañas llenas de emoción, nutriendo el alma, una conexión. Con superpoderes, vamos a volar. A un mundo nuevo, por conquistar. Minicirco, entre ríos, tejerreres. Minicirco, entre ríos, tejerreres. Conectamos corazones, para cambiar mil razones. Potenciamos el amor, con el eros y valor. Juntos somos la visión. Menos somos la visión. Coloros hacia los estómicos, acá también superpoderes. Trabajamos más depresión. Minicirco, entre Canadians. Sonido. pei onectoral, oracle simples, Otraización triunfa, los blancos.